En Chiapas hay 694 especies de aves, de las cuales al menos el 20% son aves migratorias. Llegan al estado en busca de recursos alimenticios y descanso, pues para varias especies el territorio chiapaneco es perfecto para refugiarse del frío del invierno del norte. Lamentablemente se ha registrado una disminución en el número de aves migratorias en Chiapas, debido a que hay una reducción de insectos, los cuales les proporcionan energía durante sus viajes y épocas de reproducción. Son 191 especies de las que tenemos, que se encuentran en, bueno más bien, migran hacia el estado de Chiapas en busca de, justamente como le mencionaba, de recursos alimenticios, o a veces como son solamente de paso, pues solamente vienen como a buscar esa parte y a descansar y de ahí pues migran hacia la parte sur. Se ha visto un declive ya en la parte de insectos, justamente por las problemáticas de pesticidas, pérdidas de hábitat, entonces esto está haciendo que disminuya bastante algunos insectos, de los cuales las aves se alimentan, ¿no? Como sabemos las aves migratorias, su dieta incluye más del 80% de insectos, entonces pues este declive sí está haciendo como que un poquito la problemática, ¿no?, también en el entorno a las aves, porque ya no encuentran este recurso energético que necesitan para que puedan ellos como que continuar, ¿no?, su viaje. La agricultura intensiva y el crecimiento urbano amenazan la supervivencia de las aves. Los pesticidas agrícolas también impactan negativamente en los insectos y a consecuencia a las aves que juegan un rol importante en la polinización y control de plagas. Como se alimentan de casi el 80% de insectos, entonces son buenos controladores de plagas, ¿no?, entonces para que estos después al final no abunden y pues ahora sí que tengamos ese beneficio, ¿no?, en el caso de las personas que obtienen esos cultivos. Para Nerta Chiapas, Rubi Zúñiga. Rubi Zúñiga.